¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los miércoles de Coma ReCut. Es una versión remasterizada de Coma Cutting Clases o algo así, se llamaba el original que salió en 2015. Este salió en 2017 y alguien tuvo a bien regalármelo en Navidades, tanto este juego como su secuela. Y bueno, vamos a darle, porque este es un juego que llevaba tiempo, ahí con él lo había visto. Este juego es de los mismos desarrolladores que el Van Brace, que subimos entero al canal. Si recordáis, el juego aquel que era una especie de mezcla entre Darkest Dungeon y... Bueno, era parecido a Darkest Dungeon lejanamente, aunque se llamaba una historia y demás. Y llevamos a una chica con un brazalete mágico o no sé qué historias. Y bueno, vamos a ver qué tal. A pesar de que pone que hay que pulsar la A, se puede jugar con el mando. Y se puede jugar en... Japonés, no. Turco. Alemán. Español. Bien. Todo bien. Todo bien. Vale. Pues eso. El juego, una historia de terror en un colegio en algún sitio. No me acuerdo de dónde son los desarrolladores de Vespresso. Pero entiendo que el colegio será local para ellos. Ahora lo veremos. En cualquier caso, vamos allá. Jungho. Vale. Creo que... Mi nombre es Jungho. Y este es mi primer año en el Instituto Sewa. Hoy es... Bueno, voy a destruir todos los nombres, ¿vale? No se me da bien el coreano. Hoy es el último día de los exámenes finales. Para los estudiantes coreanos. Es el día del juicio final. Hoy tengo que hacerlo bien en todas las pruebas. Mis notas finales y mis esperanzas de pasar un verano tranquilo penden de un hilo. Es por eso por lo que decidí pasarme toda la noche estudiando. Me quedé dormido sin querer mientras empollaba. No estoy seguro de cuándo me quedé sobrado. Los detalles están un poco borrosos, pero aún tiemblo cuando recuerdo lo que pasó después. Una pesadilla. El sueño que tuve la pasada noche fue muy extraño. Estaba atrapado y el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Solo espero que no sea una premonición de lo que sentiré cuando vea las notas finales de los exámenes. De todos modos, no debería preocuparme demasiado por eso ahora. La alarma. El verdadero problema es que me quedo dormido. ¿Por qué no escuché la alarma de mi despertador? No puedo creer que vaya a llegar tarde. Será mejor que me dé prisa. Tengo que llegar a clase antes de que comience el examen. Podemos correr con el R2. Vale. Nos cansamos. Estamina. Cansancio. Dejamos de correr. Vale. Pensar. No sé. Esta no sé si la acabo de pillar. Si pulsas izquierda... O sea, si no sabes qué hacer y pulsas izquierda te da una pista o algo. Puede ser. Vale. Qué tarde. ¿Por qué no escuchar alarma? Se le mejor darse prisa. Efectivamente. Vale. Entonces tenemos que usar el stick. Vaya. ¿Qué pasa? Mierda. Creo que me está mirando. Vale. Tranquilízate, Yungo. Podemos hablar con el botón A. Vale. ¿Qué hay? Ya es Sol. Oye. Oye. Bonito nombre el de la tarjeta. Ya es Sol, eh. Es un nombre bonito. Bueno, a ver. Una cosa. Le estoy llamando Yungo y a la otra Ya es Sol. No sé si alguna vez habéis visto los nombres coreanos escritos en... Así, ¿no? Con el alfabeto latino. Vale. Pero... No se parece nada de cómo suenan. Vale. Igual no es Yungo, sino... ¿Quién sabe qué? Vale. Ango. O Ano. O algo así. Y ya es Sol. Yo qué sé. Vale. Pero... Pero bueno. Haremos lo que podamos. Un nombre bonito. ¿Tu uniforme es diferente? ¿Eres de otro instituto o algo parecido? Llegas tarde. ¿Qué? Llegas tarde. No te prisa o te meterás en problemas. No hay de qué preocuparse. Hay tiempo de sobra. Por cierto, me llamo Yungo. No es el momento. Yungo, ¿eh? No me interesa. Ahí ya sea. Genial, Yungo. Bonito nombre de la tarjeta. ¿En qué diablo estaba pensando? Aún así, esta chica es fría como el hielo. Bueno. Sí. ¿Algo más? Oye, ¿usas alguna aplicación de mensajería en tu móvil? ¿Me tomaré eso como un no? Adiós, Yungo. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Atención a los vecinos residentes. Como ya saben, el Instituto SEWA llevará a cabo los exámenes finales. Esta semana robamos la máxima cooperación para mantener el ruido ambiental al mínimo. Estudiantes y profesores, muchos de los cuales son sus propios amigos y familiares, se agradecen su apoyo. Gracias por su comprensión, director Alir. ¿Qué pasa aquí? Oye, ¿qué pasa con esa ambulancia? ¿Quién es el tipo de ser? Este es Sejo, mi compañero de clase. Es uno de los tres mejores estudiantes de la clase. Por desgracia, ambos nos acosan por nuestras aficiones frikis. Eh, tío, es Taehun, de la clase 1B. Intentó suicidarse anoche en el instituto. ¿Qué? Vaya, es horrible. Es simplemente asombroso. Bueno, ¿han comenzado ya los exámenes? ¿En serio? ¿Cómo puedes preguntar sobre los exámenes en un momento como este? Los profesores están conmocionados y la directora los reunió en la sala de profesores hace un rato. Así que nada de exámenes aún. Yungil siempre trataba muy mal a Taehun. ¿Crees que eso pudo tener algo que ver con lo que hizo? Ese gilipollas no suele darse cuenta de cuándo se está pasando de la raya. Podrías tener razón. Imagina lo pacíficas que serían nuestras vidas si... ...Mungil suspendiera. Oye, creo que un agente escolar va a hacer un anuncio. Atención todos. Los exámenes comenzarán muy pronto. Volved a vuestras clases. ¡Deprisa! Vaya, sí que van a obligarnos a hacer los exámenes justo después de que alguien intentara quitarse la vida. Es bastante desesperanzador. Vamos, colega. Ya sabes que no vamos a podernos escaquear de los finales incluso ni con un cadáver de por medio. Lo siento. He adelantado acontecimientos, ¿verdad? Sí. Todavía no sabemos que esté muerto. Supongo que lo mejor es que me vaya a clase y me prepare para el examen. No puedo creer que intentara suicidarse anoche. ¿Crees que sobrevivirá? Además, ser un novato en Instituto Segua es un lugar muy exigente con la carne fresca. No tiene gracia. Espero que se ponga bien. No tenemos mucho tiempo. ¡Vamos! La ambulancia acaba de marcharse. Efectivamente. Vale, aquí podemos entrar y algo más. Tal vez la presión de hacerlo todo bien pudo con él. Y el último día de los exámenes, nada menos. Perdón, y el último día de los exámenes, nada menos. ¿Viste su cara? Creo que voy a vomitar. ¿Eh? ¿Qué es esto? Hay un amuleto en el suelo, justo delante de la entrada. Oye, esto pertenece a la señorita Song. Lo he reconocido de inmediato. Estoy seguro de que se sorprenderá al saber que lo he encontrado. Debería meterlo en mi mochila para no perderlo. Ay, mierda. Esto es un caos. Inventario. Abajo. RB, ¿qué? ¿Qué? O sea, abajo abre esto. La señorita Song lo lleva puesto. Así que debe ser de ella. El amuleto parece muy antiguo. ¿Y qué es lo que pasa? Ah, cambiar de bolsillo. Ah, tenemos dos bolsillos distintos. O sea, tenemos la mochila y tenemos esto. Igual esto es accesos rápidos en algún momento y... Y esto requiere que... Tengamos tiempo para hacerlo. Yo qué sé. Ganas puntos de Brouni con la señorita Song. Si le damos esto, entiendo. Los pasillos aún están llenos de gente hablando del incidente. La clase 1E está en la segunda planta. Debería darme prisa. Vale, podemos subir escaleras. La literatura coreana es mi signatura favorita. Vale, la suspendí en el último semestre. Pero aún así me encanta. Especialmente ahora que hemos terminado con todos esos poemas clásicos. ¡Oye! Oh, mierda, es Myungil. ¿Estás sordo, piltrafilla? ¿Piltrafilla? Sí, así es como nos hace bullying. ¡Mueve tu culo hasta aquí ahora mismo! Myungil, hey. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Estás preparado para los exámenes? Myungil es de la clase 1B. También se le conoce por tener la distinción del matón del Instituto Sewa. Odio tanto a este tío. Perdona, ¿estás intentando cabrearme o qué? ¿Qué? No, por supuesto que no. Yo solo... Calla la boca y escúchame. Sería una pena que alguien tuviera la genial idea de relacionar mi fraternal amistad con Taehun con el pequeño incidente de hoy. Así que será mejor que no le dedicas ninguna estupidez a nadie. ¿Por qué iba a hacer yo eso, Myungil? No me pongas a prueba, piltrafilla. O no he olvidado la vez que corriste a chivarte a la señorita Song. Por tu culpa estuve haciendo un mes de servicios a la comunidad. ¡Un mes! Perdí un tiempo precioso de estudio por tu culpa. Clásico. Clásico. Que la vez se me esperaría que saliese un matón. Si suspendo los finales por una chiquillada, ¿qué tendría que hacerte por comprometer mi futuro de esta manera? Tío, yo no dije nada, lo juro. Y una cosa más. ¿Qué? Aléjate de mi chica, pequeño pervertido. Es una chica tan sofisticada como ella. Empezar a relacionarse con cretinos como tú. El orden de nuestra pequeña sociedad sería el traste. Ella pertenece a la élite, junto a mí. Está hablando de mi mejor amiga, Mina, de 1C. Eh... Somos vecinos, así que nos conocemos desde primaria. Por desgracia, este psicópata está loco por ella. ¿Entendido? Ahora quítate de mi vista. Me das asco. Vale, buena suerte con los exámenes. ¿Puedo...? No, puedo seguir. Está bloqueando. Es el mismo motor, ¿vale? Del Van Brace y del Scarlet Hood. El juego ese que sacaron que... Creo que subió un one-shot. En el que lleva esa capelucida roja, básicamente. Vamos a seguir subiendo. ¡Qué día tan maravilloso! El sol brilla y no hay ni una nube en el cielo. Todo parece tan bonito. Me siento tan... Zen. Eres consciente de la pesadilla de exámenes finales que hay a tu alrededor, ¿verdad? No me jodas el momento, colega. Periodo de exámenes. Hoy, primer examen, matemáticas, segundo examen, ciencias sociales, inglés y literatura coreana. Esto es una locura. Exámenes en cuatro asignaturas principales. Y todas el mismo día no se dan cuenta la cantidad de cosas que tenemos que memorizar para literatura coreana y ciencias sociales. No sé vosotros, pero yo estoy más que preparado para el examen de inglés. Chicos, creo que será mejor que nos vayamos. El primer examen está a punto de empezar. ¿Por qué la literatura coreana es tan jodidamente difícil? A veces me pregunto si realmente soy de esta península. Espera, ¿el examen de matemáticas era hoy? Pensaba que era sobre historia coreana. Hoy me fundan. ¿Cómo puede alguien concentrarse ahora para los exámenes? ¿Alguien ha intentado suicidarse? Este instituto se está volviendo loco. ¿Qué? No, es que no haya estudiado. No, no quiero entrar. Hay un montón de cosas en el suelo. No me las puedo llevar. Estos montones de dinero o lo que sea que hay aquí. Vale, no son míos, vale. Pero nuestros bateros están completamente llenos. Probablemente sea la última persona en llegar. Espera, ¿no tenemos que quitarnos los zapatos antes de entrar en clase? Oye, aquí alguien ha dejado los zapatos. O sea, ha dejado un zapato. Yo no sé. ¿Estudio lo suficiente? Yo prácticamente me he comido los libros para el examen. Pero ahora no me acuerdo de nada. Tío, estoy tan nervioso. Mis padres me han dicho que si no abordo los exámenes que no me preocupen aparecer por casa. No hay perdedores. Solo comienzos difíciles. Todo el mundo aprende a su propio ritmo. Sigue intentándolo y sigue con tus clases. Recuerda, no te rindas. Profesor. Nadie quiere estar en 1F. No sé si la razón es la gente de esa clase o el profesor. ¿Lo has oído? Taehun del 1B intentó suicidarse anoche en el instituto. ¿De verdad? ¿Por qué haría algo así? Ni idea. Tal vez Myungil se pasó de la... Acabamos de decirlo. Bueno, en fin. Tal vez Myungil se pasó de la raya. O quizás suspendió un examen. Pero joder, eso es pasarse un poco, ¿no? Hostia, qué turbios este... Estas escaleras. Vamos a entrar al baño. No tengo ganas de mear. Debería ir a clase. ¿Vale? ¿Qué haces físico jorneando en la silla de las chicas? Lárgate. Ha sido sin creer. Creía que iba a hablar contigo. Ya me voy. Vale. Bueno, tenemos bastante energía. A diferencia de payasos tristes que hemos jugado recientemente. Decía que su clase era también la 1B. Espera. ¿Cómo está colocado esto? 1D. 1D. 1E. Vale. Bueno, hablando de... También es verdad que regenera la energía mucho más lento. Pero bueno, voy a correr más tiempo. Lo cual no sé si es mejor o peor. ¿Dónde... ¿Cuál era tu clase? 1E. Vale. Entonces será aquí. Sabía que había hecho el segundo piso. O este piso. Vamos, tenía que subir un piso. Digo... O sea, aquí solo está esto. 1B está en el piso de abajo. Oye, Jungwo. Ah, la señorita Song. No puedo abrir el inventario. Oh, buenos días, señorita Song. Esta la señorita Song, mi profesora. Todo el mundo en el Sewa piensa que parece una estrella de pop coreana. Y no andan desencaminados. Tengo que admitir que, muy probablemente, yo sea su mayor fan. Ya veo. Siempre me anima a sacar lo mejor de mí. ¿Te encuentras bien? ¿No tienes buen aspecto? ¿De verdad? Pues me siento bastante bien, considerando todo lo que ha pasado. Tal vez aún esté un poco conmocionado por el accidente de Taegun. Ya veo. Qué pena. Escuché que Taegun estaba bastante estresado con los exámenes y que no pudo soportarlo. ¡Qué pena! El chaval este casi se mata. Os habrá matado. ¿Qué sabes? Es tan trágico que llegar hasta ese punto. Las calificaciones no lo son todo, ¿sabes? Inmediatamente. Realmente no sabe. Señorita Song, últimamente Myungil había estado atormentando mucho a Taegun. Realmente creo que eso está relacionado con lo que ha pasado. Yungo, esa es una acusación muy seria. ¿Estás tan arrepentido desde la última vez que lo denunciaste? Pobre chico, incluso acabó llorando por todo lo sucedido. Algún día sé que verás el lado bueno de Myungil. No, no. Y después de lo que acabo de hacer, menos. Por cierto, tenemos que hablar, Yungo. Tus notas han bajado un poco este semestre, especialmente las asignaturas básicas. No entiendo por qué han bajado tan de repente. ¿Tienes tiempo para discutirlo después de las clases? Tengo exámenes ahora. Sí, claro. ¿Por qué? No pongas esa cara, Yungo. Tan solo ven a verme al acabar las clases y hablaremos sobre lo que pasa con tus notas. Estoy seguro de que encontraremos el modo para que mejores en el próximo semestre, ¿vale? Genial, he oído bien. ¿Quiere verme después de las clases a solas? Es como una cita. Tendré que explicarle la mierda de por qué ha bajado mi rendimiento. Aún así, estaremos solos, la señorita Yungo y yo, juntitos. Pues mi vida es suerte. Claro, de acuerdo. Nos vemos después de las clases. Oh, mira qué hora es. Seguiremos hablando después de los exámenes. Vamos dentro. Todo el mundo está esperando. Oh, vale. Después de ustedes. Qué listo. Ah, mierda. Olvidé de darle el amuleto. Yo no, pero si me hubieses preguntado. Ahora mismo está muy ocupada. Se lo daré durante nuestra cita. Esa expresión... Bueno. Vamos para allá. Ahora no, Yungo. Estoy intentando concentrarme. ¿Pasarán hacer un hechizo mágico o algo parecido? No lo examiné tanto como debía. Pero estoy seguro de que lo tengo. Invertí todos mis puntos de habilidad en la estatua de la suerte. Espero que te acordarás de guardar la partida, tío. ¿Qué se cuenta esta? La sangre de un anciano erudito coreano corre por mis venas. Conquistar este examen es mi destino. Tené un baño de hierbas y me relajé meditando. Con la mente clara, situé mis libros y preparé un entorno cómodo. Toda tan perfecta que me quedé sopa y no he estudiado nada. Por si te sirve de algo, he oído que el famoso ritual de preestudio del SEWA suele funcionar. Buena suerte. Podemos salir por aquí. Tenemos... El interior está muy sucio y hay que limpiarlo. ¿Quién quiere ser el libre de la clase? Señorita Song dejó esta nota hace bastante tiempo. Pero nadie quiso ensuciarse las manos. Yo haría cualquier cosa por amor menos esto. Esa frase supongo que tiene más gracia en inglés, como la canción de Meat Loaf. De acuerdo, clase. Sentaros, por favor. Sentaos, señorita Song. Vamos a empezar el último día de los finales. ¿Está todo el mundo listo? Buena suerte. Oh no, ha llegado el momento. No puedo recordar nada de lo que estudié anoche. Esto no es bueno. Nada bueno. Al mirar el examen parece que hubiera estudiado algo completamente diferente. No puedo recordar nada. Yo te digo. Yo te digo. Pregúntame. ¿Me pesan tanto los ojos ahora mismo? ¿Te vas a quedar dormido en los exámenes? Si hubieras todo la noche fue una mala idea. Pero si te quedaste dormido. Apenas puedo tener los ojos abiertos. Tengo que averiguar la respuesta. La respuesta. Tengo que concentrarme en las preguntas. Las preguntas. ¡Hostia puta! ¿Qué diablos? ¿Cuánto tiempo estuve sobando? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué hora es? Está muy oscuro. ¿Por qué demonios no me ha despertado nadie? ¿Cómo puedes dejar a alguien que se duerma todos los exámenes que hay? Es que no puedo creerlo. Esta es la madre de todas las cagadas. Mierda. Tampoco asistí a la reunión con la señorita Song. ¿Pero qué cojones me pasa? No puedo ver nada. O sí que ha servido. Tengo una linterna en mi mesa. ¿Por qué? ¿Por qué tienes una linterna en tu mesa? ¡Qué suerte! Hay una extraña nota sobre mi mesa. ¿Será para mí? Derecha... Sin luz no podemos agarrar cosas. Pero con luz... Entiendo que podemos ver o que nos ven. Mi mesa. ¿Qué diablos está pasando aquí? A ver. Obviamente no hemos dormido... Noche que está tendremos que haber dormido 12 horas de golpe. Tengo una experiencia extraña. Me quedé en el instituto tarde para terminar algunas tareas que debía hacer para mañana. Estaba tan cansado que terminé... ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Pero qué se está inventada? ¿Pero por qué? ¿Qué clase? Me quedé en el instituto tarde para terminar algunas tareas que debía hacer para mañana. Estaba tan cansado que terminé durmiendo. Cuando esperé... O espera. Esto está escrito por... Ese no soy yo, ¿no? O sí. Ese no soy yo. Oye. Esto siempre ha habido ahí sangre. En la pared así con... Bueno, así eso. La linterna parece que no se gasta. Los nombres de mis compañeros de clase están escritos en la pizarra, excepto el mío. Bueno, no deben de ser muchos. ¿Cómo guardar? Ok. Vale. Este lugar está demasiado tranquilo. Hola, ¿hay alguien ahí? Ey. Señor Ida Song, ¿es usted? Vale. No es la señorita Song, es la señorita Song. Señorita Song. Es quien quieres que sea. Lamento haber faltado a nuestra reunión. Soy tan idiota. ¿Va todo bien? Parece un poco pálida. Sí, cariño. Todo va bien. ¿Por qué no te acercas un poco más? No. Ahí vamos. No puedo creer la suerte que tengo. Aunque no debería atentarla. Bueno, podríamos retrasar la reunión para mañana. Apenas puedo verla. Ven a mí. ¿Qué? Ven aquí. La puerta está atascada. No me he podido mover. La puerta está atascada. No la he puesta. Oh, Dios mío. El camino está bloqueado. Tengo que llegar al cuarto de baño. Oh, por Dios. La señorita Song se le ha ido la pinta totalmente. ¿Qué debería hacer? ¿Esconderme? ¿En un baño? ¿En este? Puedes apagar la luz. Creo que me ha pegado dos veces durante el diálogo porque lo tenía abierto. ¿Ya se ha ido? Pues no lo sé. Tú me dirás. Está tan oscuro y es todo tan espeluznante. Parece como si el instituto estuviera flotando en el vacío. ¿Qué diablos fue eso? Podemos esquivar con el E2. Gastamos energía y nos da... No me gusta la expresión del segundo. Nos da frames de invulnerabilidad. Y si mantenemos pulsado X... No hacemos ruido. Pero gasta energía también. Vale. Ese es el... La esquiva. Vale. No podemos movernos en sigilo. Tenemos que ir... O sea, podemos pararnos en el sitio. Imagino que estará por aquí. Todavía dando vueltas. Hostia puta. Creo que ese cúter estaba cubierto de sangre. Parecía algo enferma. Enferma como un asúkubo. Maridita sea. Yungo. Deja de pensar chorradas. Y vale. Sí, éramos nosotros. Y, G, H. Yungo. ¿Por qué pondríamos esa nota? Esta no puede estar pasando. Vale. Estoy soñando. Eso es una paranoia natural. Causada por todos los exámenes. Lo que me ha llevado a tener esta pesadilla tan intensa. Ay, vale. A confeterme no ayudo. Vale. Se me ha pegado. Ya sé. La policía. Soy un idiota. Vale. Cálmate. No. ¿Qué? Olvidé mi móvil en casa. ¿En serio? Vale. Tenemos... ¿Dónde estamos nosotros? Y... Y... Objetivo. Entiendo, ¿no? Si miramos el mapa. La idea es salir. Vale. Parece sencillo. Bajamos. Y vamos aquí para la derecha. Y deberíamos estar fuera. No puedo leer esto, ¿no? Ah, sí puedo. Atención a todos los estudiantes. Debido a problemas de drenaje, el aseo masculino de la primera planta está siendo reparado. Por favor, utilicen el de la segunda... Este nuevo aviso. Eso es malo. Eso es malísimo. La salida está cerrada. Genial, ¿y ahora qué hago? Las puertas están cerradas. Tentaré abrirlas corriendo. Ay, no sirve. Estas puertas son irrompibles. Espera, los agentes escolares son los que cierran las puertas todas las noches. Hay una cafetería entre este lugar y el edificio principal. Eso debería llevarme a la sala de seguridad. Por favor, que la puerta del edificio principal esté abierta. Vale, es arriba dos pisos y luego para la derecha. En principio vamos simplemente a tirar para allá a oscuras. Televisión está encendida, pero no hay señal. Al menos sé que no hay un apagón. Está ahí, a la izquierda. O sea, el mapa dice que si es correcto llegar a la cafetería. El edificio principal está justo detrás. No sé si habéis oído, pero ha sonado una puerta por ahí. La cafetería. Podemos usar dinero para sacar comida. Entiendo que es la forma de curarnos. Voy a guardar la partida. Voy a guardar en otro sitio, porque no me ha gustado esto de perder la mitad de la vida solo por estar leyendo el texto durante la secuencia. Hola. ¿Ya es Sol? Oye, eres tú. ¿Me recuerdas? O sea, es con vida. Interesante. Por los pelos. La señorita Song me acaba de atacar con un jodido cúter. Te he dado a matarme. Tenemos que salir de este lugar. Y a todo esto... ¿Tú qué estás haciendo aquí? Bueno. Perdón. Igual la secuencia requería que sufriera daño. ¿Vale? Igual las dos hostias me las tenía que llevar para explicar cómo funciona lo de morir y todo eso. Curarse. Cálmate. El pánico solo hará que te maten. A menos que eso sea lo que quieras. ¿Cómo diablos voy a calmarme? ¿Has oído algo de lo que acabo de decir? Tranquilízate o cierre el pico. Estoy empezando a creer que quieres que la asesina no se encuentre. ¿Asesina? Vale, tal vez exagere un poquito. Es decir, la señorita Song parece estar un poco pirada, pero... ¿Quién no lo ha estado durante los finales? El peligro es real. No voy a desperdiciar más tiempo intentando convencerte. Esa señorita Song tuya puede ser la responsable de la carnicería que he visto por todo el instituto. Estás aquí por una razón y no puedes marcharte. ¿Qué? Todo lo que sucede en este oscuro lugar está enlazado con el mundo de la vigilia. Algo te trajo aquí. Si quieres marcharte tendrás que averiguar qué es. Busca tu llave para entrar y salir de este lugar. ¿Oscuro lugar? ¿Llave? Es decir, ¿te estás oyendo ahora mismo? Tienes que estar de broma. Has dicho que la asesina se parece a tu profesora. ¿Por qué a ella? Probablemente deberías descubrirlo antes de acabar en una zanja. ¿Qué quieres decir con que se parece a ella? Se suponía que tenía que reunirme con la señorita Song después de las clases, pero me quedé dormido durante los exámenes. Me ha estado persiguiendo desde que me desperté. Esa cosa no es la señorita Song. Tal vez algún lugar vinculado con tu profesora arroje algo de luz a este misterio. ¿Por qué intentas encontrar algo en su mesa? Su mesa está en la sala de profesores. Sustra en el edificio principal y la entrada está cerrada. ¿Y qué tendría que buscar allí? Voy un paso por delante. Encontré esta nota que dice que un estudiante de 1A llevó la llave de la entrada a su clase. La nota también tiene escrito el código de la puerta. ¿Y qué de ti? La cafetería no es exactamente el lugar más seguro para refugiarse. Espera, ¿cómo demonios conoces tan bien este lugar? Tengo mis propios asuntos que atender. Ve a la clase 1A y busca esa llave. Nos vemos, Jungo. Ya, claro, asumiendo que uno de los dos no acabe apuñalado. Vale, esto es timing. Qué horror. O sea, timing... Bueno, no sé. Supongo que es esperar. Vale, tenemos 0. 0,1 de estos. Muy bien. Cuesta 1.500. ¿Pero dónde? ¿Qué son estos precios? Vale, ahora entiendo por qué había dinero tirado por el suelo. Riquezas. Vale, estos son de resistencia. Con esto lo recuperas. Con esto no baja. Neutralizar el veneno. Venden antídotos en el... Bueno, entiendo que esto es la... Está cerrado con llaves. Vale, esto es lo que vamos a necesitar. Esto es la Dimension Silent Hill. Entonces, pues bueno, pues... Es lo que hay. Café de Vespresso. A ver si me acuerdo cómo se... ¿Es abajo? Eso es. No, esto es evitar que la resistencia disminuya. Una nota. Me cogió la mano y me dijo... ¿Estás aquí? Nunca antes había experimentado algo así. Me sacó de la clase y me llevó a los oscuros pasillos del instituto. De alguna manera, sabía que todo iba a salir bien. Porque ella estaba conmigo. Me... ¿What? Esto lo hemos escrito nosotros también. Es posible que antes sí hubiera podido darle el amuleto. Espero que no sea el caso del anillo de plata perdido al principio del juego. Digo porque... Una moneda. 500. Vale. 501. Porque lo que pasa es que me he equivocado de botón. Se me había olvidado. He intentado abrir el botón. O sea, he intentado abrir el... El inventario haciendo esto. En lugar de... Pulsando abajo. Porque abajo es una cosa rara para... ¿What? Fue tan digo de una chica. Esta vieja foto apareció misteriosamente en mi mochila. ¿Quién será esta chica? Ahí, tenemos aquí la contraseña. A ver. Este memorando contiene la combinación de la puerta. 5441. De la clase 1A. Quien haya barrido el aula antes de las clases debe haberlo perdido. Vale. 5441. Y esto es. Me encontré con una chica misteriosa. Nunca la había visto antes por aquí. Pero seguro que es la chica más sexy del Segua. Tampoco estaba atrapada. Donde nos miramos supe que estaba enamorado. Entiendo que se refiere a esta. Vamos a guardar. En este estado... Lamentable. Vamos a apagar la luz. Y vamos a ir... De vuelta a esta pesadilla. No puedo creer que ya el sol me convenciera para volver a la clase 1A. ¿Por qué debería creerme nada de lo que ha dicho? Está un poco incómodo para ir. ¿Qué debería hacer? ¿Seguir para la izquierda? Uy va. Me he equivocado de botón. Quería... Quería rodar. Y en lugar de eso... He hecho nada. Tengo que aprenderme los controles. Luego está bloqueando el paso. ¿Qué hay aquí? Ya veo. Está abierto. ¿Qué tenemos aquí? Botella de agua. Otra monedica. Una nota. A diferencia de los institutos públicos, el SEGUA elige a sus estudiantes de élite y los organiza en clase según cada curso. Esto crea un efecto sinérgico y genera una atmósfera competitiva y ha resultado ser eficaz en cuanto a resultados académicos. Sin embargo, algunos padres y estudiantes irracionales se quejan al quedar excluidos. Este es el botón que quería pulsar, por cierto. Llave del edificio principal, que era lo que quería. Ahora poder entrar en la sala de profesores. Esto me va a ayudar realmente a descubrir qué diablos está pasando. Y aquí podemos escondernos. Y podemos... No podemos. Vale. Vamos a mirar aquí las cosas. Vale. Entonces, con esto... Tenemos que volver por la cafetería. Puedo subir por aquí otra vez. Pero creo que igual es mejor ir hacia la derecha y subir. Pegado. A ver si esta vez esquivo. Lo que pasa es que intento esquivar con el botón que no era. Hostia puta, qué susto. Sejo. Colega, ¿estás aquí? Hostia puta, tío. ¿Estás bien? Tenemos que salir de aquí. Este lugar es una locura. Oye, oye, oye. Respira profundamente, tío. Deberías ver tus ojos ahora mismo. Vale. Porque siento que soy el único aquí que está aterrorizado. La señorita Song me está persiguiendo con un cúter. Un cúter cubierto de sangre. Vaya, ¿estás loco o qué? Necesitas asustarme, tío. Eres la mascota de la profe. ¿Por qué ella, de toda la gente posible, querría matarte? Eso tiene cero sentido. Lo sé, pero créeme, tío. Sé que no tiene sentido. Pero sucedió. Si la ves o algo que se le parezca, solo corre. Por cierto, ¿qué diablos haces por aquí? Mira, si lo que dices es verdad, vamos a buscar a un agente escolar. Ellos tienen las llaves para todas las puertas del instituto, incluida la de la entrada principal. ¿Qué te apuestas a que conseguimos atraerlos si apagamos las cámaras de seguridad? Sí, claro. Dame tu móvil, tío. Voy a llamar a la policía. Oh, mierda. Gracias por recordármelo, colega. Siempre se me olvida arriba. Espera aquí, tío. Volveré. ¿En serio? ¿Deberíamos quedarnos juntos? Por cierto, tu invitación de suarse en ahí era pesta. Al vivaz. Marita, se ha ido. ¿Estaba esperándole? Oh, tío. No. No, no me voy a quedar aquí. Se estaba esperándole. ¿Qué voy a hacer? Va a ser... Probar las otras aulas. Para saquear. Este libro tiene el nombre de su dueño escrito en él. Perteneces a Gilpollas, mi un guild. ¿Lees estos libros? ¿Lees libros? Una nota. ¿Así que tú eres el idiota que ha estado acosando a mis amigos? Dahyun me lo contó todo. ¿Qué te ha hecho pensar que alguna vez saldría con un patán como tú? Ni hablar. Ah, esta es mina. Le respondió. No lo... Es muy unidireccional su relación. Aquí no hay nada útil. Bolsa de patatas debes. Vale. Eso suena bien. Establece más salud. Vamos a... Bueno, igual más salud era toda la salud. Vale. Cerrado con llave. Está bien saber eso. Está ahí a la izquierda la... La señora. Pero bueno, todo bien. Hola. Leyendo a oscuras. Encontré la llave. Incluso vi a Sejo. Intenté que me acompañara, pero de este desapareció. ¿Sejo? ¿Quién es ese? Oh, es mi compañero de clase, Sejo. Gordo, con gafas, algo freaky. Así que tu amigo también anda por aquí. Interesante. Sois del 1, ¿eh? ¿Verdad? Sí, es nuestra clase. Donde comenzó todo este sueño. Genial. ¿Aún crees que se trata de un sueño? ¿Por qué no abres la puerta y lo descubres? Bueno. ¿Estás ocupada? Vayamos juntos. Ten valor, yo, Hugo. Tengo mayores problemas de los que ocuparme. Ya, vamos. ¿Qué le pasa a todo el mundo esta noche? Verdad, ¿eh? Te tratan... Bueno. Uh, ¿qué tenemos aquí? Una nota. Magia. No podía creer lo que estaba viendo. Realizó telequineses como una hechicera, salida de un videojuego. Libros, lápices, borradores, flotaban en círculo sobre su cabeza. Si no era obvio antes, ahora sí que tenía toda mi atención. Una nota. Desconexión. Me extendió su mano, como si quisiera algo. En ese momento, de repente, me sentí empujado hacia atrás y desperté. Dormí toda la noche en el instituto. Fue un sueño inusual. Pero quisiera volver a experimentarlo, aunque solo fuera para verla una vez más. Todo esto lo hemos escrito nosotros. O sea... Ya no lo sé. Joder, ¿qué más puedo hacer? Tal vez uno de los agentes escolares me preste una llave. Señorita Song no es una asesina. Pero tampoco parecía humana. Y si ya, Sol tiene razón. Será mejor que me ponga en marcha. Pero es de la puerta. Se ha eliminado la llave de tu mochila. Realmente no estoy muy familiarizado con este edificio. Vamos a echarle un vistazo al mapa. Vale. ¿Qué? Veneno. Hay cosas que explotan y te envenenan. Y pierdes hasta 4 de vida. Techo. Te mata el techo. Zarpazos. Sangrado. Sangrado te quita uno de vida máxima o algo así. No sé qué coño significan estas cosas. A ver. Echar a profesores en la de seguridad. Ya veo. Echamos un vistazo al baño lo primero. Aunque aquí podemos ocultarnos, entiendo. Y mira. Ahora sí podemos llevarnos esto. Monédica. Pues no. Aquí no podemos ocultarnos, por cierto. Vamos a entrar. Venga, guay. En el suelo. Aquí no hay nada útil. Aquí sí podemos ocultarnos. Daría guay que anotara... En cuáles te puedes ocultar y en cuáles no. Es un poco raro eso. Voy a avisos de un avance en el aseo femenino de la tercera planta. Se pensaba que era una broma hasta que la señora Kim, profesora de la clase de 3A, informó de su avestamiento sobrenatural. Los agentes escolares, arreglada de indes, comenzaron una investigación formal. Ya que los recursos escolares y la ley no permiten poner cámaras en los aseos, se vieron obligados a hacer turnos para vigilar el lugar. Durante la investigación, la zona estuvo inaccesible para su uso. Al final concluyeron que no había avance alguna. Señora Kim no estuvo conforme, pero aceptó las conclusiones de la investigación y cerró el caso. Ojalá hubiese leído eso antes de entrar. Tengo sed, pero el agua de ahí dentro no parece muy limpia. Durante último curso, este año quizás sea más importante de tu vida. Afectará tus notas de efectividad. Depende de este año, no te rindas. Esto es lo que me espera durante los siguientes dos años. Cerrado con llave. Estoy mirando techos y suelos. ¿Una nota en el suelo aquí? No. Cerrado con llave. Estudador me envió hace días a su despacho a Bura. Una estudiante de clase 3F porque la pilló fumando. Desde entonces ha desaparecido y nadie se preocupaba del asunto, solo yo. No es ausencia mi profesora. Incluso hablé del asunto con Ma. Existieron en que no sabían de qué estaba hablando. Incluso me escribió mientras estaba esperando fuera del despacho. Si tienes información sobre Bura, ayúdame. Es como si tú en el instituto tratara de convertir esto en un caso sin resolver. O peor, actúan como si nunca hubiera existido. Si a veces algo, búscame en 3C. Quería Jihyun. Estoy tan avergonzado de que me pusieras eso en el tablón. En vez de dejarlo pasar, diré esto. Nunca llamé a mi despacho a alguien llamada Bura de 3F. Podéis revisar el registro si quieres, señor Ma. Quería Jihyun. Como dijo el señor Ma, no hay ninguna Bura en mi clase. Podéis revisar mi registro de alumno si quieres. A todos. Solo quiero reiterar que no hay ni ha habido nunca en nuestra clase una estudiante llamada Jihyun. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué demonios pasa aquí? Estuvieron haciendo reformas durante los finales. Lamentablemente, así es como está organizado el SEWA. Estoy seguro de que no será la última sorpresa. Puedo cruzar a través de la sala. Uy, aquí no tienen para esconderse. ¿Qué no hay nada útil? ¿Qué no hay nada útil? ¿Qué no hay nada útil? Oye. ¿Qué no hay nada útil? ¿Qué no hay nada útil? ¿Qué es esto? Parece como si algo hubiera excavado aquí. Es un túnel. Me pregunto dónde llevará. Espera, no, no debería. Probablemente no debería irme. Que por otro lado podría ser mi ruta de salida. Realmente no tengo nada que perder. Llegados a este punto. Joder, no se ve nada dentro. No sabemos dónde nos lleva. Lo que dice. Vale. Yo confío en el túnel. Estoy casi donde quería estar. Diciendo en pimiento lo que haya escrito aquí. Es demasiado difícil. Un antíoto. Una monedica. Salida. Los libros de texto de geografía y de historia del mundo. Estoy muy seguro de para qué me servirán. No planeo hacer un viaje al extranjero en un futuro cercano. Eso es el único motivo por el cual alguien podría querer aprender esas cosas para viajar al extranjero en un futuro cercano. Nada útil. Nada útil. Sí que hay muchas cosas en la historia coreana que vale la pena recordar, pero realmente tengo que memorizarlo todo para entrar en una buena universidad. Estas cosas están en Corea Pedia, de todos modos. Y puedo guardar la partida. Vamos a guardar aquí. Vale. Entonces, viendo dónde estamos... ¿Puedo ir a la sala de seguridad si tiro para la izquierda? No. No. O sea, igual al salir, pero ahora mismo no puedo. Vamos a ver. Nada, esto es... ¿Qué suponía que iba a pasar? ¿Oh? ¿Puedo escondernos aquí? Está testado. No puedo entrar. Ok. Vamos a subir escaleras. Esto supongo que está cerrado, ¿no? Sí. Vale, pues subimos al despacho del... O sea, un piso y vamos hacia la izquierda. Despacho del rector, sala de profesores. Vale, se ha estado criticando la calidad de la enseñanza impartida en el SEWA. Las cajas se han aumentado. Como rector presentaré buenas pautas para ayudar a mejorar el instituto. Para crear un mejor ambiente a nuestros clientes, nuestros estudiantes y sus padres. Establemos una política de informes semanales a entregar antes de cada fin de semana. Víenme un correo. Gracias. Rector Mott. Sí que los profesores también tienen deberes, ¿eh? La puerta está cerrada. Es que no veo un cao. Hay varias tablas de avisos y horarios para cada grado de materia. Aquí puede verse lo ocupados que están los profesores durante los exámenes. No corráis ni hagáis ruido innecesario cerca de la sala de profesores. Estamos trabajando. Puerta cerrada. Tengo sed, pero el agua de ahí dentro no está muy limpia. ¿Puedo guardar aquí en medio? Un momento. Quiero entrar en la sala de profesores. No puedo entrar. Vale, lo mismo. Esta cerradura es diferente a la demás. Necesito algún tipo de lleva especial. Qué bien. Qué suerte. Bueno, podemos bajar un piso y ya está, ¿no? Meternos aquí a la mano derecha. Por la sangre y eso. No hay nada de camilla aquí fuera. Enfermería, cierra. Ah, esto es una enfermería. Cosas haciendo ruidos por ahí. Puerta cerrada. Hay muchas cosas haciendo ruidos ahí. Así que vamos a... Para la gente es un... La señorita no. La profesora de música se ha dado de baja durante una semana. Por favor, hazme saber si la ves por el instituto. Una nota. Vale, esta no es una nota nuestra, al menos. El Segua está viejo, así que el mantenimiento es caro. Los edificios no tienen mal aspecto y los exteriores tienen diseños nuevos. ¿No sería mejor echarlos abajo y empezar de cero? No entiendo la fascinación de la fundación Segua por mantener estos edificios antiguos. Otra nota. Destruye este mensaje una vez lo hayas leído. Cuando dé la señal, desactiva el circuito cerrado. Este es el rector. Del primer piso y despeja la zona. No me importa cómo. Tengo algunos asuntos que atender con la enfermera. No hagas nada precipitado y recuerda quién te paga el sueldo. ¿Qué? 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 ¿Es el rector el que le paga el sueldo? ¿Cómo es eso? Una botella de agua. Y aquí tenemos la llave. Tarjeta de acceso del personal. Con ella podría acceder a la mayoría de las estancias donde solo tiene acceso el personal. Pero no es la llave de la entrada que estaba buscando. ¿Eso es que puedo arreglar la electricidad? Pero eso es la sala de profesores, ¿no? Lo que... Me han indicado. O sea, perdón. No lo que me han indicado. Lo de arreglar la electricidad es otra cosa. Pero ahora puedo ir a la sala de profesores. Entiendo. Puedo salir y no morir aquí inmediatamente. ¿Hay alguien ahí? Oh, mierda. Ahí estás. Tengo que ir a la Banshee. ¿Dónde era? En el baño. Ah, que me canso. ¿No era ahí? Me ha envenenado. Qué sucia. Ah, ups. Me muero, ¿no? ¿Puedes entrar en algún baño, por favor? Tendría que haberme tomado alguna de estas, la verdad. Sí, es retrospectiva. Todo bien. Todo bien. Ahora estoy contigo. Voy a saquear cosas. Una moneda. Se le ha caído una moneda aquí. ¿Te ha cerrado con llave? ¿Te ha cerrado con llave? ¿Por qué estaría cerrado con llave? Bueno, en fin. ¿Sejo? John Wow, gracias a Dios que te he encontrado. Casi me cago encima. Cálmate, tío. ¿Qué pasa? Tenías toda la razón. La señorita Song está loca perdida. Me persiguió con un jodido cuchillo, colega. Y sus ojos. No quiero ni recortarlo. Pensé que podría razonar con ella. Pero entonces se le fue la pinza y apuñaló a un tipo que había justo delante mía. Delante de mí. Incluso empezó a comerse sus entrañas, tío. Lo digo en serio. El tío aún estaba... Joder, cállate ya. Me hago una idea. Esto es una pesadilla total. Este instituto es la pesadilla. Intenté salir, pero todas las puertas y las ventanas están cerradas. Incluso intenté romper algunas ventanas, pero fue imposible. Todo lo que conseguí fue llamar la atención por el ruido. Vale, respira profundamente. El pánico solo conseguirá que nos maten. Estamos aquí atrapados. Esa es la razón por la que estoy buscando la llave que nos saque de aquí. Deja de actuar como si fueras el puto amo, colega. ¿Y qué clase de llave estás hablando? Tiene que haber una que nos saque de aquí. Probablemente esté en la sala de seguridad. O tal vez uno de los agentes escolares tenga una. También encontré a esa chica misteriosa que afirma que hay una llave para salir de aquí. Espera, ¿viste a una chica? Sí, aunque llevo un uniforme de otro instituto. Es bastante espamparante. Creo que vi esa tía en el edificio este. ¿Cómo diablos conoce también este lugar? No confío en ella, colega. Ni idea, pero creo que deberíamos seguir juntos. Venga, vamos a encontrar esa llave de la que hablaba. Para el carro. No voy a arriesgarme a que alguien intente matarme otra vez. Y menos para buscar una llave de la que te ha hablado una tía a la que no conozco de nada. Si encuentras un modo de salir, aquí estaré. En parte tienes razón. Supongo que podría volver a buscarlo una vez que haya encontrado el modo de salir. Vale, pero escóndete y no hagas ningún ruido. Estaré de vuelta muy pronto. Guay, ten cuidado, colega. Ya. Bueno, estoy muertísimo. Lo que pasa. No, no quería hacer ruido. No creo que he hecho ruido. Creo que es lo que ha pasado. Hostia, anda que no he ido lejos. ¿Cómo he venido aquí? He venido por este piso. No pasa nada. No pasa nada. Vale, aquí todavía estaba full. Y aquí estaba... Eso es. Entramos en la sala de profesores. Esta vez tengo el plan. O sea, aquí no puedo entrar, pero ahí está el lector de tarjetas. Ya veo. Easy peasy. Pero esto era algo. Este lugar es un desastre. ¿Podría la persona que hizo esto también ser la responsable de las muertes? Vale, la orden secreta y sospechosa. Botella de agua. La tarjeta esta. Y nos sale eso. Vale, y aquí en cuanto salgo, me ve. Y eso no parece que se puede evitar. El caso es que... Claro, antes... Lo que quería era entrar... Los aseos del tercer piso, pero no podía entrar como he entrado. Pero si vamos a los aseos del cuarto piso, está el pavo este ahí, ¿no? Sí, que es lo que voy a hacer directamente. Mierda. Ahora... ¡Bueno! Señora, por favor. Cálmese. Vale, ahora vamos con este. Espera, me llevo la monedica. Vale, y ahora cuando salga, va a estar ahí, entonces. Con DT... La pregunta es, o sea, ¿me va a estar esperando tal cual? Y planeis meterme ahí a la izquierda. Pero si me está esperando justo aquí, al salir... No me está esperando justo al salir. Ah, antes estaba aquí. Ha sido bajar y me la he encontrado. Vale, quiero volver a... Vale, aquí. Esto tenía el agujero, ¿no? Ahí está. Y esto nos dejaba al lado de la sala de profesores. No sé si renta ir a oscuras, la verdad. Porque parece que ya verme me ve igual. Lo que debería hacer, no obstante, ahora que lo pienso un poco más detenidamente, es guardar la partida, ya que estoy. Después de haber hecho esto, para que no me vuelva a matar y vuelva a hacer otra vez lo mismo. ¿Había aquí punto de guardado? Sí. Se ha guardado otra vez en el primer sitio. Durante la pantalla de carga, recuperas energía. Es gracioso. La puerta está cerrada, no puedo entrar ahí, con la... Con la tarjeta también. Vale, ahí no, porque está cerrada con llave, pero está aquí, está... Con esto, ¿no? Es muy larga la sala esta. Está abierto. Aquí hay varios informes y otros documentos. Vale, ¿esto es dar la luz otra vez? No. No, no, es dar la luz. Es un grave error. Es lo que es. Segundo, señora. Ahora estoy con usted. Ahora entiendo lo que quería decir. He visto que aquí me podía ocultar. ¿Va a volver? ¿Va a volver? Vale, ha salido de la sala. Pero la música... Vale. Víctor, director, ¿sungtae yin? ¿Qué varios informes y otros documentos? Vale, esto es la entrada, ¿no? Jefe personal... Vale, no tocar eso. Vale, esto... Malísima idea. Gracias, Jugo, por darme la pista de usarlo. Estoy a pertenecer a otros profesores. Bueno, esta pizarra es un poco chunga, ¿no? Vale, ¿qué tenemos ahí? Quiero una especie de memorando. Ok. Vale, sí. Son todas las contraseñas de las clases. Genial, ahora podré sortear todos los cierres electrónicos. Vale. Ya está, ya podemos, simplemente. Vale, esta parece ser la mesa de las señoritas, ¿son? ¿Qué demonios estoy buscando? Vamos a ver. Espera, es mi boletín de notas. ¿Dónde están los de los demás? No, no he visto mis notas. Supongo que no estaría mal echarles un vistazo. Aquí dice que suspendí tres asignaturas. Por Dios, ¿son las notas del último semestre o qué? Los detalles son escasos y tampoco indican las fechas de los exámenes. ¿Solo están mi nombre y las asignaturas? ¿Matemáticas? Vale, tengo que admitir que quedarme dormido la mayor parte del semestre probablemente no ayudo. Ciencias sociales. No sé particularmente social lo he estudiado. Ciencias sociales no tienen que ver con ser social. Aún no puedo creerme que suspendiera esta materia. Arte. ¿También? ¿Cómo puedo suspender en algo tan subjetivo? Porque la señorita Song estaba realmente preocupada por mis notas. La auténtica señorita Song, me refiero. Esto es todo lo que he podido encontrar. Me pregunto dónde andará ya solo ahora mismo. Esa chica puede llegar a ser muy imprevisible. Va, los informes. ¿Vamos a escondernos en estos? Está cerrado con llave. Este no. Está bien saber eso. Atención, profesores. No permitan que los estudiantes entren aquí sin una buena razón. Si les animamos a reunirse con ellos para discutir su evolución, sepan que algunos han robado documentos confidenciales. Aún estamos intentando solucionar algunos de los problemas causados. Si necesitan celebrar una reunión, utilicen la sala de orientación o la sala de descanso de profesores. Es posible. Gracias. Vale, entiendo que sí, queremos volver. A ver, vamos a ir a la 12 también. ¿Por qué querríamos eso? Y podría ir al baño otra vez. Pero no tengo la llave, ¿no? Entiendo. Bueno, lo que tenemos es un punto guardado aquí. Y creo que es donde vamos a dejar la partida ahora mismo. Un lugar un poco así, porque está como en medio de todo. Vamos a dejarlo aquí. Y nada, seguiremos el miércoles que viene. Ya me iréis. Entonces, imagino que algunos ya conocíais el juego. Y bueno, si no lo conocíais, pues qué es lo que va apareciendo. Es gracioso ver el mismo motor que el Van Brace, usado de una forma tan distinta. Pero es obvio que es el mismo motor, ¿vale? Esta gente hace siempre los juegos en este estilo. Y nada, eso. Nos vemos la semana que viene con más The Coma. Y hasta entonces, como siempre, adiós.